Fuimos a hacerle algunos pedidos, sobre todo del área de alto rendimiento, algunos deportistas que tienen proyección para llegar a los Juegos 20-28, para solicitar apoyo para ellos, y también estuvimos reunidos en el ENAR con el director deportivo del Centro de Alto Rendimiento de Argentina, Horacio Enselmi, que nosotros, los profes hemos estudiado con él, nos hemos criado estudiando sus libros, y también para un plan de desarrollo, de desarrollo hacia el alto rendimiento, que lo queremos implementar en San Juan con los capacitadores del ENAR, y la verdad que, a ver, también me pasa algo muy especial, yo estudié sus libros y fui a sus charlas, y Horacio fui el primero a entrarlo a San Juan hace casi 20 años, entonces estuvimos casi 3 horas hablando de un plan integral de desarrollo deportivo para San Juan, y él le entusiasma mucho porque sabe de la infraestructura deportiva que hay, y también en las evaluaciones que tienen ellos a nivel nacional, saben de las condiciones de los deportistas sanjuaninos, así que ha sido muy productivo, y también presentarnos nosotros, ellos también son autoridades nuevas, Horacio no, pero diógenes sí, entonces ha sido muy bueno. Y también presentamos el Ironman en la Feria Internacional de Turismo, que también fue otra cuestión bastante importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!